Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros amigos de Todos Juegan. Deporte de Barrio, eso es la invitación que a partir de este momento comenzaremos a transmitirle a todos los amantes del fútbol en la ciudad de Barranquilla. No solamente en la Magdalena, Simón Bolívar, Las Palmas, Sevillar. ¿Por qué no descubrir barrios y canchas como esta en el Polideportivo del Edén del Barrio El Porfin en la ciudad de Barranquilla? El Deporte Bueno, como se pueden dar cuenta, niños trabajando a esta hora de la noche, aprovechando los espacios que aquí se brinda en la comunidad para alejar a cada uno de ellos de esos flagelos de la drogadicción y los malos pasos que desafortunadamente los afectan en nuestra sociedad. Aquí no solo nos encontramos las historias de los pequeños, también lo que se lleva a cabo los fines de semana en este sector. Por favor, dos campeonatos, plus 38 y plus 50. Algunos le llaman rodillones, de rodillones no tienen nada. Tienen pinta de crack, he tenido la posibilidad de verlos. Y por eso, junto a los delegados, decidimos hablar un poco de cara a lo que se viene en este campeonato aquí en el Polideportivo del Edén. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, la entrevista con Donaldo Ayos, miembro del comité organizador de este campeonato en el Polideportivo del Edén. ¿Ya cuántos años, Donaldo, llevándole alegría al sector del barrio El Profito? Buenas noches, pues ya llevamos más de 10, 12 años trabajando en el tema de torneos en diversas categorías, infantiles, veteranos, competitivos. Donaldo, ¿qué tan difícil ha sido promover este deporte en este sector de la ciudad? Muy complejo. Para nadie es un secreto que en estos sectores tratamos de no solo hacer deporte sino crear cultura con respecto a los jóvenes que desafortunadamente quieren tomar otros caminos y por medio del deporte estamos direccionándolos a que desvíen esas atenciones hacia donde no deben prestarlas y pues dirigirse más al deporte, aprovechamiento de los espacios. Bueno, pero la fiesta de los domingos, ¿cómo es? Hoy por hoy el campeonato está en la fase de cuartos, está previo para arrancar la misma. Explícanos cómo es el tema, especialmente cómo es el campeonato. Bueno, te cuento que actualmente estamos jugando el torneo Plus 50 y el torneo categoría nacido en el año 85, corresponden a 39, 40 años. Ambos torneos están ya en una fase ya decisiva, en unos quedan 8 equipos, están en la fase octagonal, quedan 8 equipos. Este domingo, Dios permite, jugamos la muerte súbita, donde quedan 4 ya para fase semifinal. Y el Plus 50, lo mismo, están 6 equipos, ya hay eliminación este fin de semana y pues esperamos hacer una final conjunta entre las dos categorías y la fiesta pues obviamente los vecinos y todos están muy contentos porque se vive una fiesta muy aparte, una fiesta muy especial en el sector. Yo creo que la entrevista con Carlos Ibarra es delegado del club 11 estrellas y que también está metido en la pelea. Como delegado, ¿qué aspira mi estimado Carlos en torno a lo que va a ser estas finales que arrancarán a partir del próximo domingo? Buenas noches, bueno, como siempre estamos acá en los octagonales, la fiesta se vive aquí domingo tras domingo, o sea, son equipos buenos, no hay equipo regular. Carlos, ¿hay una obligación extra en su equipo de tener que marcar una diferencia, de saber de que deben ser protagonistas en cada fase que juega? Bueno, la diferencia de nuestro equipo siempre se ha catalogado que siempre ha estado entre los cuatro mejores primeros. Bueno, obstante que nuestro torneo fue regular y pasamos a octagonales, pues nos tocó este año durito, pero ahí estamos otra vez y pues bueno, esperando que llegue el momento de los partidos. Bueno, Juan González tiene la responsabilidad de estar al frente de 12 categorías con su equipo La Paz. ¿Qué se siente al llegar con los dos equipos a esta asistencia tan definitiva, don Carlos? Bueno, buenas noches. La verdad es que es una osadía tener que manejar dos clubes de jugadores que, de pronto en su larga vida o larga trayectoria como jugadores, pues han vivido diferentes campeonatos, hoy están en este, están participando en este y afortunadamente los dos grupos van bien, están todavía vivos dentro del campeonato. Y por último, la reina del Polideportivo del Edén, Camile Guerrero, que se siente estar rodeada en medio de un deporte que muchos consideran exclusivamente de otros. Exactamente, así como lo acaba de decir el caballero. Un orgullo para mí como mujer, domingo a domingo venir y luchar por un puesto aquí entre tantos hombres, realmente me siento orgullosa de lo que he logrado paso a paso. Esto inició para mí realmente como un pequeño relajo, por decirlo, o desorden, pero a la final le estoy agarrando tanta pasión y tanto amor que llegar domingo aquí, encontrarme con cada uno, darle las manos, un abrazo, para mí eso es satisfactorio. Camile, con los elegidos en dos años que tú has estado al frente, ¿qué tanto ha sido el sentimiento que logra impregnarse en su ser? Oh, ¿qué te puedo decir? Para mí esto es una pasión, es una familia, nosotros estamos tan unidos, mis elegidos, como les digo yo, los amo, es un amor mutuo tanto de ellos como con nosotros, con nosotros con ellos, o sea, esto es algo que me llena mucho de pasión realmente, he llorado, he pasado momentos duros en el momento que nos han eliminado, en esta oportunidad siento que hemos avanzado un poco más, pero esa es la idea, seguir siempre en la lucha. Hay que recordarle también a la gente que este sector, este polideportivo, está entre cuatro fronteras, los Olivos, el Porfin, Calamarín y el Edén, lo que hace mucho más popular a este sector, especialmente en la práctica de fútbol. Son todos estos niños, junto a las personas grandes los fines de semana, los que realmente se convierten en verdaderos pulmones, para que este deporte aquí sea pilar desde todo punto de vista. Ya saben señores, la invitación a todos ustedes, en Todos Juegan, a partir de este momento, a seguir estos contenidos de deporte de barrio, porque también es la oportunidad perfecta de que ustedes se contagien de este deporte rey en la ciudad de Barranquilla. Y como siempre, la invitación a que en Todos Juegan, se suscriban, activen la campanilla de notificaciones, le den like a nuestros contenidos y los compartan. Soy Emel Alvear Cueto, nos pillamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.